Saludos jugadores y aficionados a aventuras intergalácticas. En el fascinante universo de los videojuegos ambientados en el espacio, hemos sido testigos de títulos que nos han llevado a explorar galaxias distantes y sumergirnos en narrativas épicas. En este emocionante conteo, exploraremos en profundidad los 5 mejores juegos estilo Starfield, que han dejado una huella en las consolas de Xbox, Playstation e Intel. Prepárense para un viaje a través de las estrellas. Comencemos un clásico atemporal, Mass Effect Legendary Edition. Revitaliza una saga épica en la que asumimos el papel del Comandante Shepard, un líder que debe forjar alianzas y tomar decisiones impactantes en un vasto universo. Exploramos planetas ricos en detalles, participamos en diálogos fascinantes y nos enfrentamos a enemigos alienígenas. Esta remasterización no solo mejora los gráficos, sino que también enriquece la experiencia con contenido adicional y mejoras en la mecánica del juego. Nuestra siguiente parada nos lleva a No Man Sky, un título que redefine la exploración espacial en un universo generado proceduralmente. Cada jugador se enmarca en su prueba travesía única, desde recolección de recursos en planetas alienígenas hasta personalización de naves espaciales. El juego ofrece una sensación de descubrimiento constante. A través de las actualizaciones continuas, No Man Sky se ha transformado en un lienzo en constante evolución, brindando la oportunidad de vivir una auténtica epopeya espacial. Siguiendo con la lista, nos encontramos con Outer Wilds, una experiencia narrativa excepcionalmente cautivadora. En la historia, interpretamos a un explorador alienígena atrapado en un ciclo temporal, lo que nos permite investigar los secretos en un sistema solar único, antes de que llegue su inevitable destrucción. El juego abraza un estilo artístico vívido y una banda sonora evocadora que nos sumerge en esta odisea cósmica. La naturalidad de la narrativa fomenta la exploración y la resolución de enigmas, haciendo que cada descubrimiento sea emocionante y gratificante. Una galaxia muy cercana nos espera en Star Wars Jedi Fallen Order. Este juego nos sumerge en el mundo de Star Wars como nunca antes. Encarnamos a Cal Kestis, un joven padawan que sobrevive a la Orden 66. El título combina hábilmente combates intensos con exploración en planetas icónicos y una trama cautivadora. La autenticidad de los personajes y el mundo de Star Wars brindan a los fanáticos una experiencia profunda y emocionante, convirtiendo a Fallen Order en un tributo digno de la saga. Concluimos nuestro recorrido espacial con Elite Dangerous, una obra maestra de simulación estelar. Este juego nos coloca en la cabina de una nave espacial, permitiéndonos explorar, comerciar y luchar en una vasta galaxia. Cada sistema estelar es una oportunidad para descubrir lo desconocido y sumergirse en la majestuosidad del espacio. Elite Dangerous mantiene su relevancia a través de una comunidad adictiva y actualizaciones regulares que agregan profundidad y complejidad a la experiencia. Y ahí lo tienen, apasionados de la exploración espacial y los videojuegos. Estos cinco títulos nos han llevado a travesías inolvidables a través de las galaxias y mundos asombrosos. Cada juego ofrece una perspectiva única sobre la vastedad del cosmos al estilo Starfleet. ¿Tienes un favorito entre estos? ¿O quizás uno que consideras imprescindible en esta lista? Comparte tus pensamientos y emociones mientras continuamos celebrando nuestra fascinación por los juegos ambientados en el espacio. Hasta pronto, aventureros galácticos.